¿Qué es la reina de Amparo? Pues yo voy a ser paje de la anterior reina de Amparo y yo creo que desde ese momento yo volví a ser reina, volví a ser la que diguera la aleluya y la que donara paz a la resurrección. Yo es única, en ningún puesto se hace y está claro que es única y que en ningún puesto se puede ver algo así. La Verde es Dolors y de ella decir que es muy grande, hay muchos hermanos, pero al final es una gran familia. Todos nos conocemos de toda la vida. Pues Claudia es de la hermandad y más o menos de vista pues la conocía. Y Blanca, de sus familias, érem amigas. Pues que el Imecres, lo voreu, no se puede decir, es el secret mejor guardado. Y el Imecres para la Vesprá en el mercado, en el antic mercado, en la sala cívica, se posará para todo el que vayas voreu hasta el dissabte para la Vesprá. El Ixous, porque es el traslladio de la mea hermandad. Y claro, hay un sentimiento muy aferrado a ella. Y la resurrección. Pues que venga a vorela porque es muy diferente de lo que se hace, es muy diferente de lo que la perspectiva que tiene la gente. Y que venga que la disfrute y que Aixina podrá vore la diversidad que hay entre las diferentes semanas antes de toda España. No pertenezco a ninguna hermandad. La Virgen de los Dolores, desde cuando era pequeña. Sí, porque quería hacerlo desde muy pequeña. Bien. Es que es muy alegre y... no sé. Porque siempre, cuando era pequeña, siempre había querido ser la camarera de la Reina del Encuentro y soñaba con eso. Que es un sitio muy bonito donde se celebra la Semana Santa y que no se hace en ninguna parte más del mundo, que es único. Es el único sitio del mundo donde está la Reina del Encuentro y lo guardamos de una tradición desde hace mucho tiempo. Es muy bonita porque ahí se ve todas las hermandades. Cuando se abre la carchofa, esa, cuando salen papelitos que me gustan. ¿Qué significa que en un año voy a poder vivir de otra manera la Semana Santa? Acostumbrado a estar simplemente solo en la moya hermandad, porque vivimos todos los días. Y en un año tengo la oportunidad, junto a Gema, de participar en prácticamente todas las profesiones. Somos amistad dentro de la hermandad y nuestros padres eran amigos. El su hermano también en la Junta de la Hermandad y eso es una amistad. En la Junta de la Hermandad soy un vocal, soy vocal y soy delegado en la Junta Central. De cara a la Semana Santa preparar toda la intendencia, por decirlo de alguna forma que nos podamos hacer falta, tema de siris, de flores, de banda de música, tema de tele, cors, todo lo que le hacemos falta a los hermanos de la hermandad para hacerse los tratos que quieran. Repartir cotes a todos los hermanos de la hermandad, también encarregamos la gente de la Junta. Tenemos cada uno una zona de torrent y vamos a esos carreras a repartir las cotes. Durante todo el año hacemos lotería, también repartir a los hermanos que quieren y se han puesto en cuenta que nosotros demanamos lotería y les portamos la lotería a casa. Nosotros nos reunimos una vez al mes para ver para ir ajustando todo. Actualmente, desde que soy chico, ahora ha evolucionado mucho. Yo estoy convencido con casi todos los niños, con mi padre de la mano con la trompeta de plástico. Ahora, pues, esto todavía se hace, pero hay que reconocer que la mayoría de las hermandades, hoy en día las bandas de cornetes y tambores, han evolucionado muchísimo. Yo creo que eso ha enriquecido mucho la Semana Santa de Torrent. Los pasos que están eixit a hombros también todos los años van aumentando. Nosotros en un año traguen una bombonera nueva. La hermandad de Jesús ante el Sanedrín, el su pas enguany va a hombros también, también a costalers. O sea, que siempre se evoluciona todos los años, siempre hay cosas nuevas, que lo enriquecen más. A ver, siempre se puede mejorar, todo se puede mejorar. En la Junta Central se reunimos intentando todos los detalles pulirlos y que es que todo es bien. Porque siempre pasa algo, una hermandad se retrasa, la otra se avanza, siempre hay cosas para mejorar. Pero yo creo que es lo mínimo, es lo mínimo. Desde lo que es organización está todo controlado. A nivel de nuestras hermandades sí que tenemos que traguen una bombonera nueva. Hay hermandades que el dimecres también traen el su pas en un anda, tienen costalers. Las mandadas del Divino trauen anda, los Jesús ante el Sanedrín también. El su pas va a ir a hombros, en muchos costalers ahí abajo de la anda. O sea, hay muchas novedades. ¿Qué le diría? Pues que se trabaja mucho para que siga todo muy bonito, que hay mucho colorado y que no hay que verlo para verlo y sentirlo, porque hay profesores muy boniques durante todos los días. A banda de los encuentros, el divendres por el matí y el encuentro de Gloria, el domingo de Gloria por el matí. A banda de que esto es lo que más atrae a la gente, porque en la torre hay un plato de gente, de colorida, todas las hermandades participan. El divendres por la noche en el Soterrar es también un acte muy bonito, pero no hay que verlo. Y sobre todo divendres por la noche te da cuenta conforme vas avanzando en la profesión, la cantidad de respeto. La gente cuando se acosta a la imagen calla y se alza. Hay mucha gente que se alza, gente que se genolla. Es impresionante, es impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!